Chicos, yo estoy aquí porque recién hablábamos con Administración de Lapa, todo lo que tiene que ver con temas serios, muy importantes. Yo me pongo serios, chicos, de vez en cuando me pongo seria, así se dice. El que se pone serio también y nos habla de muy buenos temas es el Ministro de Desarrollo Urbano y Territorial. Estamos con Guillermo Monzón. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, un stand importante al comienzo de la Bienal en el Domo del Centenario, bien donde arranca el Domo, allí está el stand justamente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial. ¿Cuál es la importancia de ese stand aquí en la Bienal? Bueno, justamente estamos participando de esta Bienal que está muy bueno organizada cada vez. La verdad es que hay que mejorar y hay que felicitar a la Fundación porque está realizando un evento de una calidad internacional muy buena y eso nos pone muy orgullosos como resistencianos y como chaqueños. Bueno, en este marco nosotros a través del gobierno de la provincia del Chaco estamos participando por primera vez en la Bienal de 2016, en el cual el Ministerio de Desarrollo Urbano también es un ministerio joven que fue creado hace cuatro años y venimos desarrollando una tarea intensa. Y bueno, hoy estamos acá presentes desde el inicio y realizando un stand con el objetivo de que la gente participe y que interactúe con el ministerio para que aprenda qué es lo que hacemos. Y esa es un poco la pregunta que muchos se hacen porque dicen Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y por ahí como una temática nueva, términos nuevos, ministerio nuevo, por ahí la gente nos conoce y bueno, por eso estamos presentes acá. Justamente para el cuidado del suelo también, algo muy importante, nuestra cultura, llevar esa cultura dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial. ¿Se participa con niños? ¿Se participa con la gente? ¿Cómo es la participación? Bueno, la verdad que el equipo del Ministerio logró desarrollar juegos interactivos porque el objetivo justamente trataba de que la gente participe del stand pero también con un mensaje, aprendiendo de qué se trata la planificación que es un poco lo que desarrollamos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Justamente estamos desarrollando, por ejemplo, un rompecabezas de una ciudad planificada donde niños, jóvenes, adultos y mayores y muy mayores se han acercado al stand y pueden participar de cómo armar una ciudad, cómo debe ser bajo tres consignas muy importantes que tienen que ver con la ciudad planificada que es un poco lo que venimos pregonando hace cuatro años y principalmente este año con varias jornadas que hemos participado como Ministerio que tienen que ver con que entre todos tenemos que colaborar en la construcción de una ciudad y entre todos tenemos que buscar la solución. Y en este marco hemos desarrollado un rompecabezas, también donde participan niños y jóvenes, adultos, como recién les decía, pero también desarrollamos un mural un mural en donde también todos los niños, jóvenes y adultos pueden participar con la técnica Trencades, que esa técnica Trencades nos permite, como vemos en varios lugares en la ciudad, conformar un dibujo con azulejos, con vidrios, con venecitas, donde la verdad que genera un impactante color y le da color y vida, digamos, a las esculturas, en este caso este mural y también para estar en sintonía con la penal es nuestro aporte porque también es arte. Y todo lo que es arte interviene en el hombre y eso es lo fundamental. Eso es lo que destacábamos al comienzo cuando charlamos fuera de cámara, lo importante de la información que se tiene aquí en la Bienal de muchas cuestiones que tiene la ciudad que no se sabía. Sí, la verdad como gobierno de la provincia del Chaco está participando, hay una fuerte presencia de la provincia, que fue la decisión del gobernador, de un apoyo a la organización, pero también marcando una presencia física concreta en donde el público de la provincia y todos los visitantes que vienen a la ciudad pueden venir y conocerlo, que también está haciendo la gestión del gobernador provincial. En este caso nosotros como ministerio estamos acá presentes y la verdad que nos pone muy contentos porque desde que se inició el sábado pasado la apertura de la Bienal, la concurrencia en el que están ha sido fabuloso y es muy importante. Eso significa que las cosas que se están haciendo desde la organización de la Fundación Urunday es muy buena por la participación de la gente descontante. Recién charlábamos con otras personas donde nos decían que gente que no es de acá y de cómo la gente participa en todas las actividades que se desarrollan dentro de la Bienal, donde hoy están, la verdad que supera todas las expectativas y hay muchas ofertas para todos los visitantes, por eso también invitamos a todos los visitantes, además de visitar nuestro stand del Ministerio, también concurren a la Bienal porque tiene la verdad una variedad de actividades que puede participar y observar y hasta aprender, como en nuestro caso, que es lo que hace el Ministerio, que apunta a que entre todos tenemos que aportar a construir una ciudad mejor y para eso es importante la participación. Y por ello nosotros dentro del Ministerio desarrollamos en nuestro stand acciones y actividades que tengan que ver con la participación para que entre todos podamos construir una ciudad mejor. Muchísimas gracias, Ministro. Muchas gracias a ustedes. Ministro de Desarrollo Urbano y Territorial.